Canal 10 te regala para esta navidad un espectáculo impresionante. Creemos que Voldemort quiere volver a reconstruir su ejército. Harry Potter y la Orden del Fénix en HD. Si Voldemort tiene un ejército, pelearé. La primera película emitida en alta definición en televisión abierta. ¡Espeleamos! ¡Así se hace, Che! Harry Potter y la Orden del Fénix. Festival de Cine. Este lunes a las 21.30 en el año del 10. El canal uruguayo.